¿Qué es el acuerdo de Malmo que estamos llevando a cabo en esta reunión del ICLEI? Entre gobiernos municipales, estatales y los gobiernos federales es algo que nos enriquece, es algo que nos ayuda y la verdad es que nos vamos a ir con mucho ánimo, con muchas ideas y con mucho trabajo por delante.